¡Ey! ¡Esto te gusta! ¡Vamos a bailar, por favor, Lesslie! ¡Esto cantamos, señores! ¡Como dice! ¡Cai, caí, caí! ¡Sí o no! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Su sonido se luce el grafito! ¡Y el pasito! ¡Pasito, pasito! ¡Pobreza! ¡Pasito, pasito! ¡Pobreza! ¡Pasito, pasito! ¡Pobreza! ¡Y como dice! ¡Fuerza, muchachos! ¡Fuerza! ¡Fuerza, muchachos! ¡Fuerza! ¡Fuerza, muchachos! ¡Chupi! ¡Aluya, aluya, hermano! ¡Aluya! ¡Hale bailar, hermano! ¿Qué pasó? ¡Dile! Porque soy muy pobre, por eso tú te aprovechas ¡Que, que! Porque nacito, bailar, sufrir y llorar ¡Dile! ¡Si tú puedes amar, puedes amarme no más! ¡Dile! ¡Si no te conviene, puedes dejarme no más! ¡Y ahora, solamente! ¡Ahora pues! ¡Cállale, barro, cállale! ¡Cállalo! Amame, si quieres, no te puedo obligar Déjame, si quieres, hazlo pero de una vez Amame, si quieres, no te puedo obligar Déjame, si quieres, hazlo pero de una vez ¡Que, que! ¡Alajame! ¡Estilo, producciones! ¡Cormoración, grafito! ¡Lo máximo, grafito! Hoy está bailando con Nobreza del Busco San Juanito Soto, SM Studios Es Pilar Va señorita Acelita Baila, baila, Acelita ¿Y dónde están las mujeres? Mujeres, ¿cómo se bailan? Fuerza, mujeres, fuerza Fuerza, mujeres, fuerza Fuerza, mujeres, fuerza Donneza, Edgar Señora Barleta y Salud Oliver, oye Oliver Porque soy muy pobre, por eso tú te aprovechas Porque nacido para sufrir y llorar Si tú puedes amar, puedes amar menos Y si no Si no te conviene, puedes dejar menos Vamos a cantar, dos Instrumentos Machu Picchu y el Busco Amame si quieres, no te puedo obligar Déjame si quieres, hazlo pero te uname Amame si quieres, no te puedo obligar Déjame si quieres, hazlo pero te uname Pasa musical Pasa musical, Alex En Cicuani Oye Chacho Chachito, dame Instrumentos, instrumentos, Alex Saltando, saltando Saltando, saltando Sí Saltando, saltando Arriba Chicas, pasen adelante por favor Celina Más seria Y como baila ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Salud y amor Porque soy muy pobre, por eso te aprovechas Porque nacido para sufrir y llorar Si tú puedes amar, puedes amarme menos Y si no Si no te conviene, puedes dejármelo Lamba Lamba cantando Ahora Amame si quieres, no te puedo obligar Déjame si quieres, hazlo pero te uname Amame si quieres, no te puedo obligar Déjame si quieres, hazlo pero te uname Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Para el mundo el que lo saltan no se va a bailar Salgando, arriba Saltando, arriba Sí Saltando, arriba Sonidos gratis, todos los grados, Arturo Muchísimas gracias Gracias, Lamba Gracias, Lamba Gracias a Edgar Lo ganamos con el bono Dile Amame si quieres, no te puedo obligar Déjame si quieres, hazlo pero Ahora, ahora pues Amame si quieres, no te puedo obligar Déjame si quieres, hazlo pero te uname Pero ¿qué? 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 Sonido de grafito Estilo de producciones Hoy el matrimonio de Mardeni y Edgar S&M Studios, aspirar justo Samuelito Zongo Edgar Chupi Richard Lo conozco, lo conozco Así es Gracias Gracias ¿Dónde está Edgar? Señora Barreri ¡Vaya chiquita! Rosa chiquita Somos nobresa Nobresa de luz Sabor Eso sí Sí, señor Para todos los corazoncitos sufridos Así como Como de mí Ok ¿Dónde está la gente de Lamba? Es el pasito Todo el mundo lo baila Por el juego Un, dos, tres, arriba Un, dos, tres, arriba Un, dos, tres, arriba Somos tu grupo Nobresa Yo, 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 yo Qué rico Yo, 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 yo Lo batamos Lo batamos fuerte por el fondo Corazón Corazón Déjate sufrir Corazón Subcoyay Subcoyay A mañana Guapaichu Subcoyay Triste estás Y siento estés Y fallecí El dolor Poco amor Te he matado Si muy triste estoy Me pongo a beber Si tomando estoy Me pongo a llorar Si muy triste estoy Viviendo quiero estar Si borracho estoy No sé que vamos Las manos arriba Los brazos arriba ¿Dónde está la mancha Más alegre? Familia Y la mancha Mujeres, mujeres, mujeres A ver Solamente las mujeres Arriba Un, dos, tres, arriba Un, dos, tres, arriba Un, dos, tres, arriba Somos tu grupo Para que bailes Para que goce Para que bailes Chupi 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 Corazón Déjate sufrir Corazón Corazón Déjate llorar Corazón Triste estás Y te siento estés Y fallecí El dolor El dolor Poco amor Te he matado Corazón Con los manos arriba Tiro Si muy triste estoy Me pongo a beber Si tomando estoy Me pongo a llorar Si sufriendo estoy Viviendo quiero estar Si borracho estoy No sé que vamos Lo baila Lo baila Lo baila Lo goza Lo goza Lo goza Pone chicas Y el sol Baila Baila Porque tan triste Seguramente Se fue con la otra Que gire Que gire Que gire La poñera Gira Gira La poñera Gira Gira La poñera La poñera Pasito 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 Para ti Mi amor Lo cantamos Unida Vamos Corazón Déjate sufrir Corazón Corazón Déjate llorar Corazón Tristesta Que te siento Es desfallecer El dolor Poco a poco Te mató Mi gran amigo Arturo Soñor Si muy triste estoy Me pongo a beber Si tomando esto Me pongo a llorar Si muy triste estoy Me pongo a llorar Si borracho estoy No sé qué paposo Lo baila Lo baila Lo goza Lo goza El vacío El vacío Y ahora Lo ganamos fuerte Si muy triste estoy Y me pongo a beber Como Si tomando esto Me pongo a llorar Si muy triste estoy Pidiendo quiero estar Si borracho estoy No sé qué papo No vamos No vamos No vamos Se va nobleza El pujo Gracias Rampa Gracias Rampa El de Anima Reni Gracias Antes de seguirnos Saltando Saltando Abajito 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 Arribita Arribita Ya nos vamos Gracias Estilo Producciones La se lleve a Asturios Sonidos Sonidos Graujito Chau 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 Se va Se va Noblesa Gracias Marlene Y gracias Y gracias De ver Sí 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 Amor Chau chiquita Chau Chau Ya nos vamos Gracias Señores ¿Y qué pensabas? Si aquí está Una vez más Con el estilo inconfundible Yo quiero que salte arriba todo el mono Noblesa del bucio Saltando 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 ¿Cómo dice? Arriba la vida Arriba el amor Abajo las penas Abajo el dolor Arriba la vida Arriba el amor Abajo las penas Abajo el dolor Y tú menos machu pichu Busco Perú Siento que no puedo vivir sin ti No te vayas a por Siento que no puedo vivir sin ti No me dejes mi amor Sé que cometí errores Pequenos errores Te prometo que cambiaré Ahora No me vayas a por Sé que cometí errores Pequenos errores Te prometo que cambiaré Dilo No me vayas a por Sí Mujer hermosa Amor Si me ves Parado Bajo la lluvia Es porque no quiero que notes Las lágrimas Que lloro por ti Por el voto Saltando Todo el mono A que no salta Arriba Cervezas Arriba Cervezas Arriba Cervezas Arriba Llegó Llegó Nobleza Llegó Llegó Nobleza Llegó Llegó Y el retorno de Tiki Gracias Lo vamos a cantar fuerte Siento que no puedo vivir sin ti No te vayas a por Siento que no puedo vivir sin ti Dilo No me dejes mi amor No, no, no Sé que cometí errores Pequenos errores Te prometo que cambiaré No te vayas a por Sé que cometí errores Pequenos errores Te prometo que cambiaré No te vayas a por Que levanten la mano La podemos arriba La podemos arriba La podemos arriba Patricia Garciano Para la doctora Patricia Garciano El doctor José Rodrigo Pineda De parte de Julio Cultiva Siento que no puedo vivir sin ti No te vayas a por Siento que no puedo vivir sin ti No me dejes mi amor Sé que cometí errores Pequenos errores Te prometo que cambiaré No te vayas a por ¿Cómo dice? Pequenos errores Te prometo que cambiaré No te vayas a por Sé que cometí errores Pequenos errores Te prometo que cambiaré No te vayas a por Sé que cometí errores Pequenos errores Te prometo que cambiaré No te vayas a por Elmer ¡Ey! ¡Vamos a por! Gracias Gracias Lampa Si va a rozar Lampa Así me doy que decirme con él ¡Vamos a Cedi! Yo quiero que salten arriba Todo el mundo saltando El que no salta no se ha bajado ¡Saltado! 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 ¡Ven! ¡Saltado! ¡Saltado! ¡Ven! ¡Saltado! ¡Saltado! ¿Y dónde está la soltera? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¡Dónde están las solteras! Por favor, mi amor ¡Salud, salud, salud, mi amor! ¡Eso! ¡Hey! ¡Sí, sí! ¡Somos dobleza! ¡Doblesa del buscón! ¡Hey! ¡Somos dobleza! ¿Quieres que llore, compadre? ¡Tanto tiempo! ¡Soporté! ¡He soportado! ¡Tu amor fingido! ¡Dicen años! ¡Estilo, producciones! ¡Somos dobleza! ¡Con las palmas arriba! ¡Eso! ¡Los brazos arriba! ¡Eso! ¡Los brazos arriba! ¡Echale! ¡Los brazos arriba! ¡Como dice el pasito! ¡Vacino, vacino! ¡Eso! ¡Vacino, vacino! ¡Eso! ¡Vacino, vacino! ¡Y cantamos! ¡Lo vamos a cantar fuerte por el mundo! ¡Cantamos! ¡Dilo! ¡Dilo! ¡No tanto tiempo he soportado! ¡Qué! ¡Tus engaños, tus presiones! ¡Mucho te quise y llore por tu cariño! ¡Y sin embargo te vas con vos! ¡Dilo! ¡Mucho te quise y llore por tu cariño! ¡Y sin de amor no te vas con vos! ¡Dilo! ¡Se la sabe! ¡Mucho te quise y llore por tu cariño! ¡Mucho te quise y llore por tu cariño! ¡Y sin embargo te vas con vos! ¡Tanto tiempo he soportado, mujer! ¡Tus engaños! ¡Hasta me ha arrotillado ante... ¡Ante ella! ¡Pero pues se fue con el otro! ¡Que va a ti la mano! ¡Una mano arriba! ¡La mano arriba! ¡Eso! ¡La mano arriba! ¡La braza arriba como dicen! ¡Masino, masino! ¡Hey! ¡Hey! ¡Masino, masino! ¡Hey! ¡Masino, masino! ¡Ese masino! ¡Sí! ¡Tanto tiempo he soportado! ¡Tus engaños! ¡Tus trajones! ¡Mucho te quise y llore por tu cariño! ¡Y sin embargo te vas con vos! ¡Tus trajones! ¡Mucho te quise y llore por tu cariño! ¡Y sin embargo te vas con vos! ¡Mucho te quise y llore por tu cariño! ¡Mucho te quise y llore por tu cariño! Y sin mi amor te las congo. ¡Vamos a Cedric, vamos! ¡Vamos a Cedric! ¡Vamos a Cedric, por tu cariño! Y sin mi amor te las congo. ¡Samuelito! ¡Sí! ¡Richard! ¡En la nueva era! ¡Instrumentos Machu Picchu! ¡Danielito Cuma y Justo! ¡Instrumentos Ale, Chacho Dame! ¡En Siguaní! ¡Lo máximo! ¡El 9 estamos! ¡Banchis! ¡El 9 estamos en el cumpleaños de Cedric Roque! ¡Satano, Satano! ¡Satano, Satano! ¡Satano, Satano! ¡Satano, chica! ¡Vaya chiquita! ¡Gosa chiquita! ¡Vaya chiquita! ¡Gosa blanquita! ¿Dónde están las mujeres? Tanto tiempo, eso por trato. ¡Qué cosa! Tus engaños, tus traiciones. ¡Viva! 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 a las mujeres solteras con la fuerza arriba la fuerza arriba te estoy cariño todo mi cariño te sacaría y goza de mi corazón mucho te quise llorar por tu cariño y sin embargo no me dejaste y no mucho te quise llorar por tu cariño y sin embargo te vas con ¡Hey! Gracias Ya no puedes alcanzar Ya no vamos Ya no ganas Ya no vamos ¿Qué dicen? ¡No vamos! Pero saltando por el bus ¡Entonces! ¡Saltando! ¡Ahora! ¡Saltando, saltando! ¡Hey! ¡Eh! ¡Saltando, saltando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Saltando, saltando! ¡Espacito! ¡Más arriba! 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 ¡Fuevanse! 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 Gracias Lampa ¡Y ahora vamos! ¡Y ahora vamos!